Si yo tengo un hijo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar el entorno en que ese niño tiene que desarrollarse. Tiene que haber amor, tiene que haber cariño, tiene que haber ternura, pero también tiene que tener estabilidad, seguridad, oportunidades de desarrollo, en fin, favorecer el crecimiento. Y eso es lo que nosotros, sin darnos cuenta, adquirimos esa responsabilidad como padres de un proyecto que se convirtió en una gran realidad. Nuestro gran hijo se llama Teletón. Y le digo, no es solo mío, ni es solo suyo, es de todos. Porque si el ilustrador aquel que en la primera Teletón llegó con el producto del lustre de un día, si aquel niño que llegó con su alcancía y la quebró y nos hizo llorar al ver cómo fue a sacrificar lo que él había ahorrado. En fin, todas esas cosas debemos de entender que las hicimos, que somos responsables del surgimiento, del crecimiento de Teletón, y que el apoyo se lo debemos de dar irrestrictamente, todos los años, toda la vida. Porque siempre habrá una persona que necesite rehabilitación. Gracias.